Solo es patriota el que ama a sus conciudadanos, los educa, los alienta, los dignifica, los honra. El que cree que la patria no es la celda del esclavo, sino el solar del hombre libre. Mi nombre es Silvana Yamile San Martín Ochoa, soy miembro del Foro de Oradores del Ecuador y miembro de la Casa de la Cultura. Creo que la oratoria es un arte que debe difundirse a lo largo y ancho del país, justamente con estos talleres que se vienen implementando en la provincia de Loja. Es esencial que los jóvenes y los niños tengan ese aprendizaje de expresarse en público, que puedan participar en diferentes concursos. Sobre todo, se enseña que la oratoria, nuestra forma de enseñar, viene desde un compromiso social. No solamente la técnica de hablar bonito en público, de pararse frente a un auditorio y expresarse de mejor manera, esa es una sola parte. Lo que importa en realidad es el compromiso y el sentir que se tenga para hablar acerca de un tema social, político, económico, que es esencial para poder entrometerse en diferentes discusiones que actualmente necesitan de soluciones posibles y justamente los niños y jóvenes puedan tomar la palabra para ser grandes constructores de diferentes ámbitos sociales, políticos y económicos que requiere el país.